Las elecciones están siendo en estos días, pero no quiero comentarle el yo, quiero comentarle el nosotros que esto implica, porque es algo muy interesante la elección en Italia y el partido este libre igual que preside un tal Pedro Grasso, que fue el juez que encarceló las mafias en Italia después del atentado que mató a Falcone y al otro juez y él es el que le sucedía, que continuó, atentaron contra su vida pero no consiguieron y los mandó en cana y están en cana. Luego de eso se jubiló y le invitaron a ser senador, era senador, lo invitaron a presidir el senado con su capacidad de manejos y fue cinco años presidente del senado italiano con un desempeño que es notable y ahora lo convocaron para esta lista. Desde mi punto de vista, al primer momento estaba como desconcertado porque uno no está acostumbrado a estas cosas y además es muy reciente, no el partido, la lista se constituyó hace tres meses y hace uno y medio me ofrecieron esto desde el senado y la corriente federal de los trabajadores aceptó que yo participara en nombre de ellos, pero digamos no hay formalidad al respecto, simplemente fue aceptado, lo cual implica un posicionamiento político interesante porque este partido en Italia está luchando contra el neoliberalismo y es el único explícitamente, o sea la lucha sería entre el estado de bienestar perdido y el neoliberalismo, este es el centro de la cuestión y esto es lo que les quería participar porque no se va a explicar mucho, que sería el centro de nuestra posición si quisiéramos volver, volveremos, etcétera, lo que decimos, pero cómo explicitamos un programa con estos mismos contenidos que ellos están pudiendo explicitar. Este es mi mensaje porque la elección va a durar, se vota en Italia el 4, que acá se termina una semana antes porque hay que mandarlo por correo, están votando ahora y después va a quedar y lo que estamos haciendo algunos es juntarnos para ver si podemos armar una comunidad que podamos hacer una correa transportadora porque hay muchos argumentos que nosotros tenemos como mitidos. Yo he recuperado mi historia que he sido el presidente de las pymes en el tratado entre Argentina e Italia que preside Alfonso y yo viajé en los viajes presidenciales, eso. Y la anécdota es que estudiábamos la organización de las pymes en Italia y queríamos traer esto por acá. La realidad es que no conseguimos nada, pero teníamos un contendiente que era un gobernador norteamericano que en su estado quería hacer lo mismo que nosotros. Los tanos muy simpáticamente me decían, mira, no tenemos ninguna simpatía, porque eran todas ligeras las organizaciones pymes. Y decían, no tengo ninguna simpatía, pero no, también ya no vienen, arma cosas y se va. Hagan ustedes, que los apoyamos más ustedes. Bueno, el gobernadorcito era Clinton y lo notable es que cuando llegó a presidente, la Small Business Administration de Estados Unidos tomó muchas cosas de esta organización italiana. Y hoy es una excelente organización de pymes en Estados Unidos. Y nosotros seguimos mirando. Yo quiero aprovechar esta cuestión para ver si podemos tener a disposición de lo que venga, de vuelta a este recuerdo, que yo ya lo había como archivado mentalmente y ahora me viene servido en bandeja. Esto es lo que quería transmitirles, comento y nada más. Eso es ya todo.